¿Cómo conseguir el logro en las distancias cortas de Call of Duty Black Ops? Para obtener este logro vamos a ir a la misión Victor Charlie. El logro consiste en eliminar a 3 enemigos en sigilo. De esos 3 enemigos, el primero lo encontramos en esta zona. Este lo vamos a matar normalmente. Aquí lo vamos a lanzar. Y aquí no blindamos, este sería el primero. Vamos a avanzar hasta colocar el C4. En este punto vamos a matar a otros 2. Aquí subimos. Vamos a esperar que Woods nos... Aquí lanzamos despacio. El segundo enemigo se encuentra acostado en la hamaca. Ese lo podemos eliminar rápidamente. El tercero lo tenemos que eliminar rápido. Porque si no, Woods lo va a eliminar. Y así no vamos a conseguir el logro. Entonces, entramos aquí. Lo eliminamos, ese sería el segundo. Para si avanzamos rápidamente antes de que Woods nos gane. Y aquí eliminamos al tercero. De esa manera vamos a obtener el logro. Y aquí eliminamos al tercero.